¿Cómo pagar mi tarjeta de crédito IK? Pagar tu tarjeta de crédito IK es un proceso sencillo. Aquí te presento las diferentes formas que tienes para realizar el pago. 1. A través de la app IK. Accede a la app, abre la aplicación de IK en tu dispositivo móvil. Busca la opción de Pagos, generalmente, esta opción se encuentra en el menú principal. Selecciona la opción de Pagar tarjeta, ingresa el monto que deseas pagar y confirma la operación. Elige el método de pago, puedes elegir entre diferentes opciones, como débito automático desde otra cuenta, transferencia bancaria o pago con otra tarjeta. 2. Desde la página web de IK. Inicia sesión, accede a tu cuenta en la página web de IK. Busca la sección de Pagos, al igual que en la app, encontrarás esta opción en el menú principal. Sigue los pasos, los pasos a seguir son similares a los de la app. Selecciona el monto y el método de pago. 3. Transferencia bancaria. Obtén los datos de la cuenta. En la app o página web de IK, encontrarás los datos de la cuenta a la que debes realizar la transferencia. Realiza la transferencia, accede a la banca online de tu otro banco y realiza una transferencia a la cuenta de IK, indicando el concepto del pago. 4. Pago en efectivo. Localiza un punto de pago, puedes encontrar puntos de pago autorizados en diferentes establecimientos. Proporciona tu información, al momento de realizar el pago, deberás proporcionar tu número de tarjeta IK y el monto a pagar. 4. Pago en efectivo. ㅎ Gracias por ver el video.